Siguiente información, la detención de una persona en la subcomisería calle San Lorenzo. ¿Qué hizo? Ingresó al predio de una empresa telefónica, robó cables y esta persona fue filmada en el circuito cerrado. Los guardias de esta empresa de telefonía se percataron del hecho y lo siguieron a esta persona. Y a cierta distancia también lo redujeron, lo detuvieron. Estos guardias de seguridad llamaron a la policía y le entregaron. Tomen y llévenle a Jorge Luis Pineda Espínola por supuestamente haber robado unos 30 metros de cable de una empresa de telefonía que se ubica allí en la zona de calle San Lorenzo. Últimamente estamos reportando estos robos también de cables de empresas telefónicas y son esos cables costosos al menos para la empresa. Y esto que llevan al menos cambian por cualquier cosa o venden a un precio mucho menor. Y cables ya instalados. Sí, cables ya instalados completitos. Con todo lo que genera también eso. Claro, el perjuicio para los usuarios también, porque si se corta el cable, los usuarios también sufren. Vamos a escuchar al comisario Carminia Fernández. Una vez que fue sorprendido se dio a la fuga, pero estos guardias de seguridad le cedieron a la persecución con él y pudieron alcanzar la jurisdicción de la subcomisaría Villa 24002. Y una vez que fue alcanzado por estos guardias de seguridad, llamaron a Sistema 911, quien alertó al personal de la 02, que acudió de inmediato hasta el lugar donde se encontraba estos guardias de seguridad, aprehendiendo a este sujeto. ¿Qué sacó del lugar? Cable. Cable de la telefonía de Tigo.